¡Hola amigos y amigas! Hoy estamos como siempre aquí en pantalla para ofreceros una nueva actividad y esta está rabiosamente de moda a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son las flores de Armani. Es la nueva propuesta que hacemos hoy. Sencillísimas, como siempre, con material muy fácil de trabajar. Flores de Armani, que las ha presentado en su última colección, hace días. Por eso están rabiosamente de moda. Para ello vamos a empezar explicando el material y las herramientas a usar, como siempre. Un compás, un rotulador o marker, una tijera, cartulina, organza, cerillas para poder encender luego la vela con la que trabajaremos la organza, un poquito de fieltro como base, un imperdible y finalmente unas lentejuelas con una aguja, un alfiler e hilo para poder engarzar todos los pétalos de la flor. El resultado final va a ser, pues, esta flor tan bonita que tenemos aquí. ¿Veis todos los pétalos? Concéntricos. ¿Por qué tenemos la cartulina cortada de esta forma? Porque ya veréis que son los patrones que nos van a facilitar poder cortar los pétalos a esta medida. ¿De acuerdo? Así que si os parece empezamos explicando. Venga, vamos a trabajarlo. De momento cogemos y desplegamos la cartulina para que veáis fácilmente y le perdáis el miedo a esta actividad que es sencillísima como cualquier propuesta que cada semana proponemos aquí. Bueno, ya habéis visto que esta cartulina, en principio, habría que empezar cortándola con un compás, quiero decir, perfilándola, en principio, encima de la hoja de cartulina para poder ir haciendo las medidas. Siempre concéntricas para después poder cortarlas y que nos valgan como patrón. Nosotros proponemos estas medidas. 11 centímetros, 9, 7, 6 y 4. Este sería el patrón que posteriormente ponemos encima de la tela de organza para poder ir cortando y que el resultado final sean las hojas que ahora desplegaremos para ir trabajándolas. La tela de organza, todo hay que decirlo, es muy, muy, muy difícil de trabajar y es por lo que directamente no se puede hacer el círculo en la tela porque se arrugaría. Por eso utilizamos los patrones de cartulina. ¿Os parece que empecemos? Venga, vamos con ello. Vamos a ir despejando un poquito la zona. A ver, y vamos a poner cada hojita, cada pétalo, lo vamos a poner con su patrón. ¿Habéis visto? Cada uno pertenece a su tamaño. Lo hemos puesto encima de la organza para poder ir cortando, como hemos dicho previamente. Vamos a ver, voy a trabajar, por ejemplo, este tamaño. Este tamaño es muy fácil de trabajar. Veréis que no necesito las dos manos. Sencillamente con un y acercándolo muy, muy, muy poquito, conseguimos que justo el borde se vea afectado con la llama. Pero tiene que ser con una medida muy, muy, muy precisa para que no se arrugue del todo. ¿Por qué? Porque si se arruga mucho, nos quedaría este resultado. Y este resultado, precisamente, es el resultado de otro tipo de flor. Ya no sería la flor de Armani que nosotros proponemos. Así es que voy a seguir trabajando este pétalo. Bueno, pues está todo hecho, ya lo he hecho yo para vosotros. He ido acercando cada uno de los pétalos, como habéis visto hace un momentito, al fuego y he ido haciendo el borde. Insisto, no lo acerquéis demasiado porque si no nos quedaría otro tipo de flor mucho más arrugada. La organza tiene esa propiedad, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tengo todos los pétalos aquí bien trabajados para que vosotros veáis el siguiente paso. El siguiente paso es montar la flor y es bien sencillo. Es ir superponiendo un pétalo encima de otro por orden de tamaño. ¿Qué ocurre? Que siempre tiene que ser concéntrico. Si yo lo hago así, no queda bonita la flor, no queda igualada. Siempre tiene que ser de manera concéntrica, ¿de acuerdo? Que haya el mismo borde, la misma medida por todos los lados. Siguiente pétalo, con su orden lógico y concéntrico al anterior. El siguiente igualmente. Y de la misma forma, el último, el chiquitín. Nosotros hacemos una propuesta para que la flor sea bonita y exactamente una copia igual, igual que la que está de moda de Armani, con cinco pétalos. Ahora, si vosotros queréis ponerle más pétalos o menos, ya va a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso a hacer es coger un imperdible y el fieltro que os hemos enseñado en el paso anterior. Cuando os hemos dicho los materiales. Para ello, apretamos fuertemente, lo llevamos al filo y le ponemos el fieltro por detrás. ¿Por qué hacemos este paso? Porque nunca se sabe si nos están llamando por teléfono, tenemos que dejar la manualidad o qué. Y así, por lo menos, se queda pinchada la flor para poder trabajarla en cualquier momento. Bien. Vamos al siguiente paso que es coger la aguja, el hilo y los adornos que tenemos pensado hacer para que esta flor quede bien bonita y la podáis poner, chicos y chicas, en las solapas y vayáis bien adornados a las fiestas, a los eventos. Vamos a ver. Vamos a traspasar con el alfiler, como siempre, le hemos hecho un nudito al final y queda este sobrante, para que este sobrante quede por la parte de abajo de la flor, aunque después podríamos cortarlo con la tijera, pero en principio vamos a hacer la primera pasada por la parte central, viendo que aquí también traspase la parte del centro, esta es la primera pasada, ¿de acuerdo? volvemos por el mismo camino, parte central, a pasar por la parte de atrás y ya queda absolutamente fijada la flor, de forma que ya podemos prescindir del imperdible. Bien. Vamos a darle una nueva pasada hacia arriba. ¿Para qué? Pues ahora veréis por qué. Todo tiene su lógica. Bueno, se está pareciendo, imagino, la manualidad facilita, ¿no? Siempre hacemos propuestas bien fáciles. Pues ¿para qué lo estamos haciendo la siguiente pasada hacia arriba? Para poder adornar con la propuesta que tenemos hoy, que son lentejuelas. Hacemos que esta lentejuela se deslice por el hilo y llegue hasta el final. Bueno, pues el siguiente paso es coger la cuentecita chiquitina, ¿la veis aquí? Bien. Y la vamos a introducir por el mismo camino que ha hecho la lentejuela, ¿de acuerdo? La vamos deslizando hacia abajo. Tenemos aquí cerquita. ¿La veis? Bien. Tengo que ir trabajando un poquito para que nuestro amigo el cámara vaya cogiendo bien los detalles. Bien. Acto seguido. Vamos a desplazar un poquito este último paso, la cuenta, y vamos a introducir por el agujerito de la lentejuela, hacer el camino hacia abajo. ¿De acuerdo? Lo pasamos, deslizamos, despacito, despacito, para que todo vaya cuadrando. ¿Veis cómo se ajusta? Bien. Es una, insisto, una pequeña flor dentro de la gran flor. Bien. Y los siguientes pasos serían exactamente igual al que hemos hecho, de abajo arriba, de abajo arriba, introduciendo lentejuelas y cuentecitas, y el resultado final sería este. Es decir, la flor terminada quedaría así. ¿De acuerdo? Nosotros hemos hecho la propuesta de tres lentejuelas. Si queréis hacerla con cuatro, con cinco, otro tipo de avalorio, puede quedar también muy bien. ¿Por qué no? También la propuesta podría ser con tela de organza de otro tipo de color. Y, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Bueno, finalmente, las señoras, señoritas, van a quedar guapísimas y se lo ponen en una solapa, en el pelo, para ir de fiesta, colgado del bolso. Y esta es la propuesta que hacemos finalmente en esta ocasión. Nos vemos en otra, en un futuro, para seguir proponiéndoos manualidades. ¿De acuerdo? Siempre sencillitas y con material reciclado. Sed buenos. Chao. Chao.